La moto en la que se desplazaban los delincuentes fue encontrada en la tarde de ayer en Parados de Avenida Francia. Obviamente no había nadie en las proximidades que pudiera estar relacionado con ella, ¿verdad? Y esa moto fue en definitiva derivada a seccional décima. A esta altura el personal de Hurtos, la brigada de Hurtos de la seccional décima, está realizando las investigaciones pertinentes. En las próximas horas será dado a conocer un identikit de los sospechosos, el que fue confeccionado basado en las imágenes de la Cámara de Seguridad del local y por lo aportado por los testigos que se encontraban transitando calle 20 en el momento del robo. Dos personas mayores, alrededor de los 40 años, ambos, estaban a cara descubierta. Y en definitiva no es mucho más la información que podemos dar, simplemente que la moto estaba requerida por hurto de la ciudad de Montevideo desde agosto del año pasado. Se habló también de robo de unas camionetas de esa misma hora, ¿podrían estar vinculados? No sería descabellado de pronto vincular un hurto con el otro, un hecho con el otro, ¿verdad? Podrían eventualmente estar, pero, o sea, no se puede descartar, pero en definitiva tenemos que trabajar al respecto, ¿no? ¡Gracias!